La plancha y es un lápiz mágico, lo levantan y ya está aquí, ¿sí? Lamentablemente aquí no hay un lápiz mágico. Y en Guatemala son muy escasos y solamente los consiguen en lugares específicos en donde el costo es un poquito elevado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Puede ser que utilicemos plantillas, ¿sí? Vamos a dedicar a mano alzada, ¿sí? O sea, vamos a hacer el dibujo, el trazo a mano alzada. También, si es un dibujo que no necesariamente es de color blanco, también podemos utilizar, ¿cómo se llama esto? Si no es de la blanca, entonces podemos utilizar una tiza para marcar, ¿sí? Pero mejor si es así, a mano alzada. Si fuera un lápiz, que sea un lápiz que la mina no sea demasiado gruesa y que pinte bien, pero que a la hora de definir la pintura no me manche, ¿sí? Si alguien tiene acceso a los lápices mágicos, ¿qué mejor? Para mí, ustedes me facilitarían todo, pero si no se puede, entonces sí vamos a tener que trabajar así. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la clase de ahorita? Miren, voy a pasar las pinturas de diferentes colores. Pueden hacer matices, les voy a pasar platitos para que ustedes puedan hacer algún matiz, tal vez en parejas, conforme están sentadas, van agarrando, o si quieren, no quieren combinar colores, de un solo color pueden hacer todo. Pero vamos a trazar una fila de acá para acá y una para abajo, ¿sí? Vamos a colocar como puntitos. Yo lo voy a hacer en un papel y ustedes lo van a hacer en la tela, ¿sí? Porque yo creo que, señoría, le presto mis lápiz. Eso les voy a dar aquí, rápido, esto la de los tracen. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer algo bien sencillo, ¿sí? Pero si a lo que lo hagan bonito. Eso sí, este trabajo va a ser un poquito delicado porque no siempre se los va a sacar antes de irnos. Entonces la forma en la que lo agarren también se quiere. Todo el mundo así está lloviendo. Está lloviendo también. Pero esperamos que no esté lloviendo. Vamos a calcular dos espacios. Uno arriba y uno abajo, ¿sí? Yo creo que así no se ve por el lado. ¿Cómo a mí no se ve? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Sí? Puede ser arriba, puede ser abajo, donde ustedes quieran. Si quieren, de este lado o de este otro lado. ¿Ya? ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Con los fósforos, les pasaron cinco fósforos. Porque son cinco colores de pinturas. Con los fósforos, ustedes van a agarrar el fósforo. ¿Sí? Y van a marcar, le van a pasar la pintura y van a marcar solamente de un lado. ¿Sí? Entonces ya les queda ahí el agua y el fósforo. Ahorita va a pasar la pintura y van a dar nuestro coche. ¿Sí? ¿Cuál es el derecho? ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve?